¡Ay, gana! ¡Qué pinche legal te vienes, hija! ¿Cuál es esta fera de guanorte, no mames? ¿Qué te pasa, abosa? ¿Ese pinche saquito ridículo qué? ¿Cómo que qué, güey? Este pinche saquito me lo compré porque me fui de viaje con mi esposo a China, pendeja. ¡Ay, no mames, hija! ¿Tú a China? Sí, fíjate, sí me fui a China, cunera. Me fui a China, me van a irme a darles los problemas del país, yo me largo a China. Oye, mamá, mames, ¿qué cabrona eres, güey? Tú te vas a China y aquí los tuches mexicanos muriéndose de hambre y colera. ¡No, mamá, mames! A veces andas muy pudiente últimamente, cabrona. ¿De qué me estás hablando? A mí me explicas lo de tu casa de infonavida en estancia, pendeja. ¿Qué quieres que te diga de mi casa de infonavida? Es mía, muy de mi propiedad. ¡Ay, no mames, hija! ¿Qué te vas, pendejas y nunca has trabajado, cabrona? ¿Qué te pasa? O sea, yo trabajo desde los cuatro años, soy vestida cabrona. Tengo veinticinco años trabajando en el MAS. Se quito cuatro años, pendejas y vestísse en el asunto. Y desde que estoy trabajando aquí, vanas, dije, no, tengo que progresar. Así que me hice novio del presidente de las listas patronales de Querétaro. Dije, el MAS, con permiso, firmo mi contrato de renuncia. Me dieron ocho millones de pesos. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Qué pendejas me lo dieron! Las vestidas así ganamos. Si las pinches actrices ganan 38 millones, que yo no gané ocho. ¡Ay, qué cabruna! Pero lo que yo no entiendo es como si es de un pinche cacécula, bien, que apenas tiene un cuarto, la joya tiene 16, pendeja, no mames. ¡Ay, no es mi culpa que el terrenito de al lado estuviera libre! Yo le dije a mi compadre que era paracaidista CN, me lo culera. Yo lo quiero y quiero que me hagas mi casa a mi gusto, porque él era albañil. ¿Sabes qué? Eres una pinche ratera. Eso es lo que eres, no te vas a vender. No soy ni buena ratera, o sea, yo, con el sudor de mi frente he trabajado toda la vida, y tengo los recursos económicos para comprometerme eso y más. ¡Aunca no se le dijeran a la pinche cavillota, culero! Oye, si la nada me escribía va a quitar a su pinche vida, así, y una en pie de la cuesta, la culera. ¡Ay, no me cita! ¿Cómo estás, Axi Liliana? ¡A huevos! ¡Hasta gente, harta gente el día de hoy! ¡Ay, qué regalan, a qué culeras! ¡No te enojes, tranquila, mamá! ¡Sí te dice pata, culeras, pendeja! ¡A ver, va! Oye, ¿y de dónde nos hiciste el muchacho? ¡Bueno, por favor! ¡Bueno, por favor! ¡Pintada, Juan de Rey! ¡Prima, primera de Madre! ¡Mi prima! La prima de la quique se queja un fremio para que la conozcan. ¡Pintada, te marcó el condedor! ¡D Kids! ¡Ella trae un po consistor que también... ¡Ha Paulita! ¡Pintada, moona! ¡Si, ¡apperbs, tamavoneta! ¡Las� a la mar!